Poderoso remedio que hará que tu cabello crezca como loco, tu cabello no parará de crecer con esta maravillosa mezcla. En la naturaleza hay tantos remedios caseros para el cabello que pocos saben. Este remedio es simple y natural, sirve para eliminar la caspa del cabello y hacer que crezca sano y muy rápidamente, y por si fuera poco si se te cae el cabello, esto revertirá ese proceso y no caerá más. Para comenzar necesitaremos de una penca de aloe vera. Yo esta la he conseguido en el supermercado, la tendremos que cortar en trocitos y dejarla en agua durante toda una noche, cambiando el agua un par de veces para eliminar la aloína, una sustancia amarillenta que podría dar alergias en piel sensible. El gel del aloe vera es un gran hidratante capilar, al poseer un 90% de agua, el aloe vera sirve para dar una profunda hidratación al cabello. Reduce la caspa, no solo eso, sino que también evita su aparición. Acelera el crecimiento del pelo. El gel del aloe vera cuenta con unas enzimas de un gran poder antioxidante que favorecen que el cabello crezca más rápidamente. Además, ayuda a rejuvenecer las hebras capilares y los folículos pilosos. Es un excelente acondicionador, aporta humectación, brillo, suavidad y vida al cabello. También necesitaremos de una cebolla morada. ¿Qué pasa si me aplicó cebolla morada en el cabello? Me preguna mucha gente. Pues la cebolla nos ayuda a disminuir la pérdida de del cabello. Regular el exceso de grasa, la picazón y la caspa. Minimizar el adelgazamiento de la fibra capilar y, por tanto, la rotura de la misma. Aportar propiedades antisépticas, antibacterianas y antifúngicas al cuero cabelludo. Aplicar todo en una batidora o picadora. El mezclar a ambos ingredientes tiene muchas propiedades curativas para la melena y el cuero cabelludo. La sábila ayuda en gran variedad de problemas del cuero cabelludo. Por un lado, combate la resequedad de la piel, la picazón y alivia enfermedades como la psoriasis y el eczema. Y por otro, alivia los síntomas de la caspa y deja una sensación de frescura. Por su cuenta, la cebolla es rica en azufre y quercetina, potentes estimulantes que mejoran la circulación sanguínea. Estos se reflejan importantes beneficios para el pelo, pues los folículos pilosos reciben más nutrientes y el cabello crece más rápido, fuerte y sano. Así que combinando estos poderosos ingredientes tendremos una cabellera larga fuerte y hermosa. Filtrar todo con la ayuda de un colador. Y por último, añadir dos aceites vegetales para el crecimiento del cabello como son el de jojoba y ricino. Una cucharada de cada uno. Las cualidades nutritivas del aceite de jojoba se utilizan a menudo en el cuidado del cabello. ¿Cuáles son los beneficios del aceite de jojoba para el cabello? Amigos, este aceite fortalece los bulbos pilosos, facilita el peinado, previene la electricidad estática y protege la fibra capilar de factores externos, nutriendo y controlando el nivel de humedad. Este aceite aporta hidratación y retiene el agua en el cabello seco, siendo capaz de controlar las glándulas sebáceas y evitar una excesiva secreción de sebo en el cabello graso. Y el aceite de ricino. La mejor manera de usar el aceite de ricino es mezclarlo por partes iguales con otro aceite para volverlo más fluido. Por ejemplo, aceite el aceite de jojoba y aplicarlo masajeando el cuero cabelludo. Ayuda con el crecimiento del cabello y trata la caída del mismo. Aplica este remedio solamente en tu cuero cabelludo a modo cataplasma. Aplica un gorro térmico para dar calor al cabello y deja actuar la mascarilla por 45 minutos. A continuación lava como de costumbre. Si has llegado hasta aquí es que el video te ha gustado mucho, califica del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Si quieres participar en el próximo sorteo de aceites vegetales ve y o que voy a estar publicando en breve pon en los comentarios quiero los aceites y entrarás automáticamente al sorteo. Las 10 primeras tendrán más prioridad. Gracias por ver, bendiciones y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.